Hola que tal, muy buenos días y bueno hoy en DGSTV les vamos a presentar un programa de mesa redonda como cada 15 días para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ya que vamos a hablar de los valores y de los antivalores, así como en los valores existe la honestidad, el respeto, bueno también en los antivalores pues existe pues el engaño, la mentira y bueno que nos hace que el ser humano de cierta forma caiga en estos antivalores y pues comienza a deteriorar poco a poco la sociedad, hoy los chicos del colegio Lord Bertrand Roosevelt pues nos van a platicar acerca de qué son estos valores y antivalores en esto es particular, así que comenzamos. Música Música Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos José Hernández Martínez y estamos aquí en otro programa para hablar sobre un tema muy importante en nuestra sociedad que son los valores y los antivalores, estoy aquí con mi compañero Javier Najera, mi compañero Gerardo Pérez y mi compañera Andrea Antorcha Beltrán. Bueno pues como primer punto vamos a definir lo que son los valores, ¿qué es un valor? Bueno los valores son convicciones que tenemos todos los seres humanos alrededor en el mundo que involucran nuestros sentimientos, lo que pensamos, lo que nos han educado desde hace varios años, pero como en todo cuento hay una hermanastra mala o el enemigo y en este caso son los antivalores, los antivalores son por ejemplo el egoísmo, la deshonestidad, la irresponsabilidad, son todos aquellos que van en contra de lo que se podría llamar moral. Ahora voy a definir lo que son algunos tipos de valores, tenemos diversos tipos de valores, tenemos los valores económicos, los valores culturales, los valores estéticos y por último, pero no menos importantes, los valores éticos. Los valores éticos son los que están relacionados con la integridad y la dignidad de todas las personas como ya lo dijimos. Ahora díganme, ¿cómo podrían decirme cuáles son estos valores tan importantes que tenemos? El respeto es el valor que te permite reconocer que todos somos diferentes, que nadie es igual y además apreciar las diferencias que cada quien tiene. La cooperación es el valor de ayudar a un grupo específico con tus mejores cualidades para un bien común. La tolerancia es la aceptación de diversas opiniones de toda la comunidad y la solidaridad es compartir una causa común aún así con personas desconocidas. Y como último también tenemos la responsabilidad que es uno de los más importantes que es aquel que nos tiene, bueno, nos implica el cumplimiento de nuestras obligaciones en cada actividad que queramos hacer en equipo o individualmente, ¿no es así? Bueno, ahora díganme, como ya mencioné antes, hay algunos antivalores. ¿Cuáles son los antivalores de estos? El antivalor del respeto es la soberbia y la altanería que, pues, no te permite reconocer las diferencias de las demás personas. El antivalor de la cooperación es la falta de interés, no querer ayudar a los otros o no correr puede poner tu parte para lograr ese objetivo común. El de la solidaridad sería el egoísmo al cual, pues, te da igual no ayudar, ya sea por flojera o x cosa. Y la de la tolerancia, pues la intolerancia. Exacto, bueno, pues, díganme, ¿ustedes cómo en su vida diaria, en su entorno escolar han sido afectados por estos valores, los valores? ¿Cómo han sido afectados en su vida diaria? Bueno, en mi caso, pues, generando nuevas amistades, nuevos vínculos, tanto como maestros, directivos, incluso mis compañeros, hasta los de intendencia. O sea, te llevas a una buena relación, sana. Con los maestros, practicando el respeto, la cooperación con tus amigos, con todos ellos y, pues... Pues, en mi caso, pues, cuando yo me atraso en algún tema, mis compañeros pueden ayudar y ellos no ponen la solidaridad, donde ellos pueden ayudar o pasarme un tema en donde yo me atrasado. Exacto, bueno, estos son algunos ejemplos de lo que podemos hacer, pero estos valores tienen una importancia, juegan un papel muy importante en lo que es la educación de cada uno de nosotros. Estos afectan de alguna manera a nuestro desarrollo escolar, ¿no es así?, y nuestro aprendizaje, ¿no? Sí, yo creo que en un entorno donde existen los valores, es más fácil el aprendizaje, ya que donde existen los antivalores, estos son obstáculos que se les pone en el aprendizaje y donde no hay una convivencia sana o un ambiente sano, no hay un buen aprendizaje. Así, exacto. Claro, si no tienes, por ejemplo, la amistad de tus compañeros, de tus maestros, de quien tú quieras, no puedes tener un aprendizaje bueno. Sí, bueno, por otra parte, pues, si no practicas los valores, pues, te van a empezar a rechazar, incluso te excluyen del grupo y, pues, ahí se pierden toda confianza, incluso nuevos vínculos, una amistad más... Duradera. Sí, más duradera, más fuerte. Bueno, qué bueno que tocas este punto, porque es importante decir que en todo grupo es muy común que exista alguna persona que sea irresponsable, ¿no? En todos lados puede haber, pero esta persona al momento de hacer equipos, al momento de llegar a hacer algún proyecto en nuestro salón, digamos que se ve excluida, ya que tiene la imagen de que esta persona nunca va a estar, nunca va a hacer nada, no va a hacer nada, ¿para qué? ¿Para qué lo tengo en mi equipo si no va a hacer nada? ¿No? Es muy común eso y esto afecta en gran parte lo que es el desarrollo escolar del alumno, ya que se siente mal consigo mismo y, pues, diferentes cosas. Algo también que quería comentarles es, por ejemplo, es muy común que cuando nosotros estemos en nuestro caso, en X lugar, ya hagamos algo que, pues, digamos que está mal. Y entonces nos dicen nuestros padres o nuestros directivos, bueno, nuestros padres nos dicen, oye, que los valores no te los enseñan en la escuela, pero un punto que hay que destacar es que los valores no se tienen que enseñar en la escuela, no tenemos que esperarnos hasta llegar a la escuela para poder enseñarlos, ¿no es así? Sí, claro, ellos te lo tienen que enseñar, incluso tu familia te los enseña, ya sea saludando a tus mayores, de beso, de mano, despedirse, todo esto, pues, te empiezan a enseñar el respeto. Tus padres, pues, son los primeros que te enseñan los valores, en la escuela solo los refuerzas o si acaso aprendes unos nuevos que no has conocido en tu familia. Claro, como dices, si, por ejemplo, en tu casa no te enseñan los valores, puedes llegar, por ejemplo, a la escuela o, no sé, X lugar y puede ser que te los puedan enseñar o incluso puedes, no sé, llegar a realizar algún antivalor. Sí, y también es en la escuela donde también los ponemos en práctica, ¿no? Y a ponernos en práctica es donde los vamos mejorando y reforzando. Exacto, bueno, pues, sí, es muy común, pero también hay que aclarar que los padres tienen la responsabilidad, tanto los padres como nuestra familia tienen la responsabilidad de enseñarlos desde pequeños los que son los valores. Pero, díganme, ¿ustedes creen que cuando una persona nace, sin que se enseñe nada, una persona nace, pero nace con ciertos valores dentro de sí misma, nace con ese sentimiento? Bueno, yo creo que al ser todos humanos nacemos con cierto sentido de la moralidad cuando nacemos y estos son los valores en sí. Aún no tenemos el desarrollo y los identificamos como valores, pero sí todos los humanos nacemos con los valores, incluso con algunos antivalores, pero eso ya se van mitigando conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, no sé, cuando estás pequeño, ha llegado yo creo que a todos a pasar que, no sé, alguien te pide un juguete y tú no lo quieres prestar, pero entonces ahí es donde entra o tu mamá o tu papá a tu familia, te dicen no, pues comparte y no sé qué. Entonces ahí también aplica el valor, ¿no? de la cooperación. Está bien eso. Bueno, también algo que quería decir, por ejemplo, en la escuela estos valores ya que se vienen a reforzar, los maestros, los maestros son un paso muy importante en la vida de cada persona, en la vida del estudiante. Es algo muy, es una de las personas que Dios nos enseña muchísimas cosas, aprendemos muchísimas cosas de ellos o de ellas, pero estos maestros no importa de qué materia sean, de todas maneras indirectamente nos enseñan valores, perdón, nos enseñan valores, obviamente no nos van a dar en la clase de química la clase de los valores, no, pero la maestra al momento de su comportamiento, de cómo se desenvuelve con sus alumnos en la clase, de cómo dejan que sus alumnos se desenvuelvan consigo mismos, tienen, están fomentando la buena participación y los valores, ¿no? en ellos, ¿no es así? Sí, bueno, tus maestros te, incluso te orientan y en cualquier caso si tú haces algo malo, faltas de respeto, ellos te dicen oye, esto está mal, corrígelo o incluso pide disculpas, pero todo esto pues también te va formando un criterio, tu personalidad incluso, para que pues tengas en toda tu vida una, un sano desarrollo, porque en un sano desarrollo se aprende mejor. O incluso también al explicarte el tema, si no la entendiste tienen que explicar la tolerancia, porque pues te lo tienen que explicar, si no te queda claro, de nuevo y así, ¿no? Exacto, sí, bueno, algo que también hay que decir es que luego llega, puede llegar a ser confuso, no para nosotros, para personas de nuestra edad, nuestra edad se supone que ya tenemos como que un cierto margen de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros decimos, no, pues eso está bien, esto está mal, nosotros ya sabemos algo más, ¿no? Pero por ejemplo, los niños pequeños que pueden ser modificados fácilmente, su criterio puede ser modificado muy fácilmente por esos maestros. Algo que también hay que decir es que estos maestros, díganme, ¿ustedes qué opinan acerca de que, bueno, el maestro puede de formación cívica y ética, ya yéndome a un maestro en específico, está dando su clase y bueno, puede ser la mejor clase que haya de formación cívica y ética, pero si este maestro no… Al momento de salir del salón no aplica lo que él o ella dice, pues creo que hay un cierto error, ¿no? Ya que pues los niños se ven confundidos, ¿no? Sí, te llega a confundir porque no sabes qué pensar, no sabes si hacerle caso a la clase, a lo que te está diciendo en clase o a la hora de salir y lo ves, no sé, siendo altanero, pues yo digo que te confunde, no llegas a saber muy bien qué hacer. Sí, yo creo que para que de verdad te enseñe los valores también tiene que él ponerlos en práctica, todos tenemos que ponerlos de nuestra parte, ¿no? Y es donde entra la cooperación, un valor que hay, también el maestro puede llegar a cooperar, también el maestro puede llegar a cooperar en esto de la formación de los alumnos, ¿no? Y los alumnos con la formación de ese maestro. Sí, bueno, yo, este, todo eso pues también te tiene que afectar de algún modo, pero pues también si, todos no se aprende escribiendo, lo tienes que ver, los humanos normalmente aprendemos todo viendo, lo tienes que poner todo en práctica para reforzarlos y aprenderlos. Bueno, pues esto, ahora vamos a dar, bueno, como conclusión de los valores, los valores son algo muy importante en nuestra sociedad, algo que debemos de tener cada persona, porque vivimos, actualmente vivimos en un mundo en el cual, nosotros, actualmente vivimos en un mundo en el cual, pues, ves cada cosa que dices, wow, cómo es posible que pueda pasar, ¿no? Entonces creo que cada uno de nosotros, está en cada uno de nosotros que nosotros fomentemos esto y eduquemos a las demás personas, a los que vienen atrás de nosotros para crear algo mejor, para superarnos a nosotros mismos, ¿no es así? Claro, yo pienso que pues los valores son necesarios en la vida diaria para todo, desde compartir algo hasta dar algo, o sea, son necesarios, te los tienen que inculcar y todo eso. Bueno, esto, pues los valores nunca se te van a olvidar, pero tampoco nunca hay que dejarlos de fomentarlos y también aprenderlos, reforzarlos, etcétera, porque todo esto te va a llevar a un ambiente muy sano. Ok, bueno, pues este es un ejercicio de lo que los chicos de escuelas secundarias técnicas realizan y bueno, una muestra de lo que es una mesa redonda y precisamente es un pequeño debate acerca de un tema y en este caso, pues hablaron los chicos de los valores, donde es muy importante y es muy cierto lo que dice nuestro compañero Carlos y bueno, y la mesa, que los valores se dan desde casa. Es muy importante que nosotros reafirmemos estos valores, sí, en la escuela, pero principalmente en casa, es donde nosotros tenemos que pues aprender y nosotros como padres, nosotros como profesores, también pues debemos enseñarles a nuestros hijos. Muchas gracias chicos por este ejemplo de mesa redonda que ustedes realizaron el día de hoy aquí en DGSTV y bueno, ya para concluir este tema, me podrían decir cada uno de ustedes, ¿qué es el valor? Yo creo que los valores son, es todo lo que se puede poner en práctica para ayudar a mejorar, ¿no? Todo lo que está correcto hacer, ¿no? En eso, en la sociedad. Para mí es algo fundamental, pero no básico, o sea, fundamental porque así como te enseñan a caminar, a hablar, etcétera, esto también lo vas a aplicar en toda tu vida, esto nunca se te va a tener que olvidar y nunca se te va a olvidar, incluso a tus hijos se los tienes que enseñar. Bueno, pues yo creo que los valores son esenciales, son algo que debemos de traer todos los seres humanos, algo que de verdad hay que crear, no simplemente hay que tocarlo como un tema más, en una mesa, en una comida, o sea, hay que practicarlo, hay que hacerlo porque no sirve de nada al leer un montón de esto si nosotros no practicamos esto porque nosotros somos la base de lo que viene después, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Hay que hacer algo mejor con ello. Así es, y es que tienes mucha razón. Este tipo de normas éticas, bueno, se debe dar en todas las clases sociales, no hay clases sociales para esto, desde el más humilde hasta el más exitoso debe de contar con estos valores y para esto, bueno, pues también nuestros amigos del chat nos están comentando, ¿cuáles son los comentarios, Ricardo? Así es, Germán. Bueno, felicitaciones para los alumnos del colegio Bertrand Russell y también les envían saludos de la técnica 60, de la 107, de la 41, 47 y resulta que en su escuela los están viendo, les mandan saludos y felicitaciones. Parte de los comentarios que hay acá en el chat. Continuamos contigo, Germán. Así es, pues muchas gracias a todas las escuelas secundarias técnicas que nos están siguiendo a través del canal de DGES Media y bueno, yo les doy las gracias chicos, pero antes de irnos, ya nos saludaron nuestros invitados que nos están viendo en las escuelas, es su turno de que ustedes también saluden. ¿A quién quieren enviar saludos? Bueno, pues queremos enviar saludos principalmente a toda la comunidad Bertrand Russell, al grupo de segundo año, los dos primeros, los dos segundos y como no, al grupo de tercer año y al maestro con el que están viendo ahorita, a nuestros directivos, a toda la comunidad de Bertrand Russell y claro, al licenciado Salgado por darnos la oportunidad de estar aquí, ya que sin él no podríamos hacer nada de esto. Claro, también a, sobre todo a nuestros papás, a nuestros amigos, a GEDES por dejarnos estar aquí y todo, gracias. Bueno, muchas gracias a los directivos, incluso a la maestra de Cívica por darnos esta oportunidad muy grande, muchas gracias Miss y también un saludo a toda la comunidad escolar. Ok, pues, saludos. Pues yo bueno, yo también quiero saludar a todas las personas que nos están viendo en la escuela y saludar a la maestra Carmen, el profesor de español que nos ayudaron con este trabajo, más que nada apoyándonos y diciéndonos cómo se hacía, gracias a ellos. Pues muchas gracias chicos, a todos ustedes y en especial a todo el personal directivo del colegio Lorbert Transrussa por darnos las facilidades de que estos chicos vengan a realizar este tipo de programas. Reciban un cordial saludo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal y bueno, no me queda más que despedir y esperarlos el siguiente martes a una emisión más de Esto es Particular. Mi nombre es Germán Olivares y nos seguimos viendo a través de este canal de GEDES Media. Hasta la próxima. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de hacer. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. Lo que importa es en tu mente. Leer 20 minutos al día. Bang, bang. Leer 20 minutos al día. Escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México.